Hello my people! Bueno, bienvenidos todos sean a mi canal En este video de hoy es un video especial Porque como les estaba anunciando en mis redes sociales Es un sorteo Una cámara semi-profesional Para todas las personas que están iniciando en el mundo de la fotografía O si no en el mundo de YouTube Una cámara Sony, igual en la descripción de la imagen En Instagram también le voy a estar dejando Todas las especificaciones para que ustedes vean Que es lo que estamos sorteando Es una cámara Sony, semi-profesional, ¿verdad? Este es un sorteo, atención, solo para Venezuela Todas las personas que viven en Venezuela Este sorteo es para ustedes Es un sorteo totalmente gratuito Y está siendo realizado en colaboración a dos YouTubers más Que bueno, ya les voy a comentar como es todo Solamente tienen que tener cuenta en Instagram Sí o sí Y también tener cuenta en YouTube Para participar solamente tienes que estar suscrito a este canal Y también a los canales que te voy a estar dejando En la descripción del video Y también en unas etiquetas que te van a estar apareciendo por acá Por arriba, no sé, por aquí o por aquí Y te suscribes a esos canales que es totalmente gratuito Ustedes van a colocar aquí topo mágico, ¿verdad? Le dan buscar Aquí está el canal Y ustedes simplemente van a este botoncito rojito Le van a dar, pum, suscribirse Eso es todo Y así también van a hacer con los demás canales Simplemente, pum, le dan ahí Y se suscriben Luego de eso, el siguiente paso es también seguirnos en Instagram Por eso es necesario que también tengan una cuenta en Instagram Si no la tienen, se la pueden crear Es cinco minutitos ahí poniendo sus datos personales Es más, lo pueden enlazar con la cuenta en Facebook Y así no tienen que estar escribiendo nada Se crean la cuenta en Instagram Y nos tienen que seguir a los tres también Yo se los voy a estar dejando igual en la descripción Todos los enlaces para que ustedes nada más le den clip En tal caso de que ustedes quieran saber cómo es eso Se los explico también Ustedes nada más van a buscar el usuario Le van a dar seguir Y eso es todo Lo mismo van a hacer con las demás personas que les dije Y por supuesto conmigo Que es arroba javi coro Ahí me siguen Y eso sería prácticamente todo El último paso es muy sencillo Ustedes simplemente se van a ir a una imagen Que yo voy a postear Y que todos vamos a postear En cada una de las cuentas de Instagram Es esta que va a estar apareciendo por acá Buscan esa imagen en nuestras cuentas de Instagram Y le van a dar like Y luego de eso Van a etiquetar a cinco personas Y eso sería prácticamente todo Ya ahí están participando Es totalmente gratis Mientras más personas etiqueten Muchísimo mejor Pero ya saben Obviamente personas que vivan en Venezuela Que sean cuentas reales Vamos a estar muy pendiente de eso Y que no sean repetidas No es que vas a repetir siempre las mismas personas Porque obviamente el sistema se da cuenta en eso Porque va a ser sorteado a través de una plataforma Que elige al azar los ganadores Bueno en este caso el ganador Pero se da cuenta si las personas hacen trampa Entonces estén pendientes Estén atentos con eso No quieran pasársela de vivo Porque bueno Si no van a perder Es importante entonces que nos sigan por acá Verdad en YouTube Que nos sigan ahí en Instagram Y bueno Que etiqueten a todos sus amigos Esos son los únicos tres pasos que estamos requiriendo Eso sería prácticamente todo Coméntale a cualquier amigo Que bueno Que de repente vaya pendiente de una cámara Y que no tenga plata para comprársela Bueno Etiquétalo por ahí Para que bueno Para que se la gane Dale like manito arriba Ya saben que yo soy el Topo Mágico Se les quiere Adiós Y ya saben que yo soy el Topo Mágico